acá estamos en el último detalle de mi querida muñequita que acá se acuerdan que recién le puse los ojitos sí ahí vamos muy bien acá con esta parte finita de acá que le hago miren y hacemos las pestañas a la chica ven ahí vamos uno y ahí vamos 2 ven por eso yo digo que a veces cuando yo uso estos fibrones después me cuesta mucho digo barnizar porque cuando los barnizos se me corren entonces a veces no los quiero usar porque después me estoy esperando el trabajo pero bueno acá estamos la muñeca terminada espero que le hayan gustado voy a ver cómo me salió todo esto porque la verdad fue un día bastante atípico se nota que no tenía que hacerlo pero bueno acá estamos la muñeca terminada como yo le expliqué de esto terminé en esta cosita bonita la chica espero espero que le hayan gustado acá está la muñequita acá está el material con que venía y en qué terminó la paisana si ahí con sus flequitos sus adornitos lo hice la carita con un mate para que vean que todo puede ser reciclaje todo se recicla ven con un poquito de puntilla un poco de vellón le hacemos ahí las chuzas como digo yo después la vamos a acomodar mejor ahí vamos pero bueno espero que le haya gustado y bueno y ahora veremos cómo subo todo esto porque se cortó mucho pido disculpas y va a quedar un poco desprolijo y si no lo haré otra cosa pero bueno esto no lo puedo repetir porque son materiales únicos de que encuentro en la calle bueno y lo reciclo así que bueno gente desde ya muchas gracias besitos chau